11 restaurantes de Muchamel ofrecerán guisos tradicionales gracias a las jornadas de la cuchara que celebran su quinta edición. En esta ocasión la ruta se podrá realizar desde el día 9 al 12 de marzo y los menús tendrán un coste de 18 euros, bebida no incluida. En los menús se incorporarán productos típicos de la zona para conseguir así fomentar la gastronomía tradicional de este municipio alicantino. El producto estrella de nuestro municipio, nuestro tomate variedad Muchamel y que lo intentamos promocionar y es casi obligado que en un plato de los que ponen de entrante o en el plato estrella esté incluido el tomate. Los menús ya veis, va desde hasta potajes, potajes de bacalao hasta olleta que es lo más común y más conocido aquí de nuestro municipio, tanto la olleta borda como la olleta en caro o los arroces que también se hacen muy buenos. En esta edición se podrán saborear platos como la olleta en varias modalidades, olleta borda o con relleno de bacalao, el bullitori y los arroces caldosos y melosos. Otros guisos que también se servirán son el cocido con pelotas, típico de la Vega Baja y el potaje de bacalao. Y donde nos van a ofrecer los menús que consta de unos entrantes donde todos ellos ponemos en valor nuestros productos típicos de la huerta Muchamelera, sobre todo el tomate Muchamel, los embutidos típicos de aquí de la zona, el salado, después todo acompañado de los panes también que tenemos aquí en Muchamel y los platos de cuchara. El folleto publicitario de las jornadas también incluye propuestas de ocio para los visitantes que quieran descubrir rincones de Muchamel como los jardines de Peña Cerrada, la iglesia y la torre de Muchamel y el cañar de Les Portelles. Muchamel vuelve a promocionar así su turismo gastronómico y consigue posicionarse como una interesante propuesta turística en la provincia.